este miércoles 17 de febrero fue asesinado un ciudadano venezolano en la ciudad de lima aparentemente se presume un robo a mano armada para quitarle su moto seguidores de sur tv nos hacen llegar información relacionada en donde indican que el ciudadano era repartidor de la cadena el globo marico mataron un loco huevón ahí huevón se va para robar lo que mira la opción muy menor estaremos atentos a una nueva información y